Hola a todos. Inicio agradeciendo la invitación al tercer simposio internacional y séptima jornada de actualización de residentes de medicina familiar de la Universidad del Valle. Vamos a hablar de lectura interpretada de antideograma en bacillus gram negativos. Iniciamos con los dos manuales de prueba de susceptibilidad antimicrobiana más conocidos en el punto. En la parte occidental tenemos el CLSI y en la parte europea tenemos el UCAS. Por eso es muy importante tener presente a la hora de leer artículos de resistencia antibiótica cuál de los dos son los que están utilizando en ese artículo. Si el CLSI o el UCAS porque los van a variar de uno del otro. En cuanto a los bacillus gram negativos hay una gran cantidad de bacillus gram negativos. Los microorganismos se escriben en letra cursiva, son nombres propios y no deben ir con artículos, como por ejemplo el, la o los. No está adecuado decir la neisseria ni las pseudomonas. ¿Listo? Simplemente mencionamos neisseria meningitiri, neisseria gonorreae, echerichia coli, salmonella tifis, salmonella enteritidis, hemofilos influenza, bordetella pertussis, brucela abortus, francisera tularensis, posterella multosida, chigela especie, clepsila neumoni, proteus vulgaris, enterobacter aerógenes, enterobacter cloacchi, citroacter freundi, serratia marcenses, morganella morgani, providencia especie, estenotroformonas, maltofilia, burcordera cepacia, proteus perneri, acinetroacter baumani y vamos a hacer especial énfasis en pseudomonas. Mire que finalizan AN, pseudomonas a originosa. Cuando alguien dice pseudomona o peor aún, la pseudomona, los infectólogos nos desgarramos las vestiduras. Es así como uno en clase repite y dice, mire, se dice pseudomonas con S. Todos los alumnos dicen pseudomonas, pero al momento de la revista empiezan a decir la pseudomona. Vamos a hablar de los principales mecanismos enzimáticos de resistencia de bacterias en gram negativas. Cuando hay resistencia a imipenem es porque hay una cierre de porinas. Cuando hay resistencia a algunos carbapenémicos, hay unas enzimas que se encuentran en ese espacio periplásmico que me está hidrolizando esos antibióticos, me lo está inhibiendo para su acción. Los plásmidos, los famosos genes saltarines de resistencia. También tenemos bombas de exclusión. Ese se puede ver cuando hay resistencia a ameropenem, o sea, entra ameropenem por la porina, pero inmediatamente este microorganismo lo está sacando a través de la bomba de exclusión. Así mismo hay mecanismos enzimáticos cuando hay alteraciones de resistencia en los aminoclucosios, psicofloxacina, quinolonas, tetraciclinas, cuando hay resistencia a las polimexinas. En nuestras manos tenemos una gran cantidad de microorganismos, por eso siempre hay que hacer una adecuada higiene y lavado de manos antes de tocar y posteriormente de tocar y examinar a nuestros pacientes. Para la lectura interpretante y ugrama debemos de conocer primero las resistencias naturales, segundo las resistencias adquiridas. Conociendo estos dos conceptos ya pasamos a hablar de patrón de resistencia. Aquí tenemos los diferentes grupos en donde dan las diferentes susceptibilidades, como por ejemplo, en el grupo uno, donde se encuentra queriquiacol y chigiela, proteus mirable y salmonella, donde este fenotipo son sensibles a los betalactámicos. Tenemos el grupo dos, que es el fenotipo de betalactamasa de espectro ampliado, en donde son resistentes a las aminopenicilinas, ureido y carboxipenicilinas, en donde se encuentra clepsiela, neumoni, citroacter coseri. Pasamos al tercer grupo, donde están los fenotipos AMSE. AMSE quiere decir que esta enzima, que es una cefalosporinasa, me va a inhibir las cefalosporinas desde primera hasta las de tercera generación. Eso es un capítulo aparte que vamos a ver en la siguiente presentación. Hablar de las resistencias naturales. En cuanto a las resistencias naturales, entonces, mire que clepsiela, neumoni, tiene una naturaleza de ser resistente a ampicilina, y así gradualmente vamos a ver cada una. Ekerichia coli. Ekerichia coli debe tener un fenotipo muy, muy natural, ¿sí?, que es sensible a todos los antibióticos. Cuando vemos resistencia a alguno de los antibióticos, es porque previamente Ekerichia coli ha sido presionada por antibióticos. Clepsiela neumoni, como lo había manifestado previamente, nace resistente a ampicilina. Proteus mirabilis es resistente a colistina y sensible a hemipenem. Enteroácter cloacae es uno de los microorganismos AMSE, donde son resistentes desde la cefalosporina de primera hasta las de tercera generación. Vamos a hablar de los mecanismos de resistencias en enterobacterias. Entonces, comenzamos con los mecanismos enzimáticos. De lo más sensible a lo más resistente. Encontramos las penicilinasas de bajo techo, en donde hay resistencia a las amino y de penicilinas. En el antibiótico se ve reflejado como ampicilina, cuando se ve resistente a ampicilina. Ahí podemos utilizar cefalosporina de primera generación y no debemos utilizar ni penicilina, ni ampicilina, ni amoxicilina. El siguiente patrón de resistencia es el inhibitor resistentem o sus siglas IRT, en donde es resistente a beta-lactamicos, principalmente a sus inhibidores. Aquí utilizamos las cefalosporinas de primera hasta las de cuarta generación y carbapenémicos. Aquí no podemos utilizar penicilinas más inhibidor de beta-lactamasa como ampicilina subactana, amoxicilina, clavulanato. En el siguiente patrón de resistencia tenemos las penicilinasas de alto techo o BLEA, que es beta-lactamasa de espectro ampliado. Esto hace que sean resistentes tanto a las penicilinas como a los inhibidores de beta-lactamasa y además de eso se me lleva en resistencia a las cefalosporinas de primera generación. Aquí podemos utilizar las cefalosporinas de segunda generación. Los microorganismos AMC, que son resistentes desde las cefalosporinas de primera hasta las de tercera generación. Aquí podemos utilizar cefepime o carbapenémicos y no podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación. Vamos a hacer aquí un paréntesis con respecto a los microorganismos AMC. La mnemotecnia es AMC, acinetobacter especi, morganela morgani, proteus vulgaris, hiperneri, providencia especi, pseudomonas especi, citobacter freundi, enterobacter cloacchi y serratia marcense. Estos son los microorganismos AMC, que uno apenas le sale a estos microorganismos, uno dice, ah, esto es un microorganismo que es resistente de las cefalosporinas de primera hasta las de tercera generación y por eso no las debo utilizar. Así en el antibiograma me aparezca que estén sensibles. Volvamos a la tablita previa. Tenemos las betalactamasas de espectro extendido, que son las que nos siguen, que son resistentes desde las cefalosporinas de primera hasta las de cuarta generación y el tratamiento de elección son los carbapenémicos. Luego tenemos las carbapenemasas, por sus siglas KPC, porque fue en una clepsiela neumuni en donde se detectó la primera carbapenemasa. Aquí la resistencia incluye cefalosporinas de primera hasta cuarta generación y resistencia a los carbapenémicos. Y las metalobetalactamasas es porque ya se me lleva un gran grupo de medicamentos carbapenémicos. Ahorita sí vamos a la parte práctica y la parte más agradable de la presentación. Los voy a ir guiando paso por paso para la lectura interpretada en gram negativos. Entonces, usted debe identificar cuál es este bacilo gram negativo. Lo primero que vamos a leer es ampicilina. Si ampicilina es resistente, decimos hay una enzima que se llama penicilina hasta abajo del techo que me está inhibiendo o hidrolizando este antibiótico. El segundo antibiótico que vamos a hablar es ampicilina sulpactam. Cuando sale resistente a ampicilina sulpactam, decimos que es una IRT. De ahí pasamos a las cefalosporinas de primera generación. Cefalexina, cefalotina, cefasolina. Y cuando sale resistente a estas cefalosporinas de primera generación, decimos que estamos frente a una beta-lactamasa de espectro ampliado. Pasamos luego a las cefalosporinas de segunda generación. En donde si sale resistente, decimos que hay una enzima que es una cefuroximasa. Pasamos a las de tercera generación, ceftrazona, cefotaxima. Y si sale resistente a estas cefalosporinas, decimos que estamos frente a algún microorganismo AMP-C. Pasamos a las de cefalosporinas de cuarta generación como cefepime. Y si sale resistente, estamos frente a una beta-lactamasa de espectro extendido, una BLE. Y ahí pasamos ya a los carbapenémicos. Y si es resistente a los carbapenémicos, nos encontramos frente a una carbapenemasa. Iniciemos con este duro cultivo. Más de 100.000 unidades formadas de colonia. Al lado les coloco el chanquito para que paso a paso lo vayamos interpretando. Entonces, el primer antídoto que vamos a leer, ampicilina es resistente. Entonces, hasta ahí decimos, bueno, es una penicilinasa de bajo techo. Y el tratamiento de lección sería una cefalosporina de primera generación. Pasamos al segundo antibiótico que debemos de leer, ampicilina es resistente. Está sensible. Pasamos al tercero, cefalosporina de primera generación, cefalotina sensible. Concluimos que es una penicilinasa de bajo techo. Y el tratamiento de lección en este paciente con este duro cultivo, con una querica coli, penicilinasa de bajo techo, serían las cefalosporinas de primera generación. Ahora vamos a pasar a este muco cultivo, en donde se identificó una querica coli, igualmente, paso a paso. El primer antibiótico, ampicilina, salió resistente. Hasta ahí vamos con una penicilinasa de bajo techo. El segundo antibiótico que ya vamos a analizar, ampicilina subacta, que también salió resistente. Entonces, hasta ahí vamos como una IRT. Luego pasamos a la cefalosporina de primera generación. Miren que está sensible. Entonces, esta equeriquia coli es una IRT. Ahí el tratamiento de lección, serían cefalosporinas de segunda o de tercera generación. Pasamos al tercer ejemplo. Acá tenemos una clepsiela en un moni, en un puro cultivo, en donde más de 100.000 unidades formadas de colonia se encontraron. Igualmente, paso a paso. Ampicilina resistente. Penicilina de salvo techo hasta este momento. Segundo antibiótico, ampicilina subacta, una IRT. Seguimos con cefalosporinas de primera generación, cefalotina resistente. Hasta ahí vamos con una blea, una beta-lactamasa de espectro ampliado. Pasamos a las cefalosporinas de segunda generación, como cefuroxima sódica, que es la endovenosa, y cefuroxima exceptil, que es la oral. Hasta ahí vamos como una cefuroximasa. Perdón, ahí salió sensible. Entonces, hasta ese momento, vamos con una beta-lactamasa de espectro ampliado, porque se me quedó la resistencia hasta las cefalosporinas de primera generación. ¿Recuerdan los microorganismos AMSES? Donde su mnemotecnia se encuentran acá, AMSES, que son los resistentes desde las cefalosporinas de primera hasta las de tercera generación. Comencemos. Cerratia marcenses. Sabemos que Cerratia ya es un microgrammo AMSES. Entonces, vamos directamente a confirmar si es un microgrammo AMSES. Esperamos ceftrazona resistente. Siempre después de leer ceftrazona, vamos a leer cefoxitina. Cefoxitina es una cefamicina que se utiliza como es escolta a las cefalosporinas de tercera generación para corroborar que sea un AMSES. Si esa cefoxitina sale resistente, me confirma que es un microgrammo AMSES. Luego, pasamos a las cefalosporinas de cuarta generación, en donde me dice que cefepime está sensible. Pasamos a los carbapenémicos, certapenen, imipenen y meropenen, que está sensible. Entonces, en este hemocultivo encontramos una Cerratia marcenses que es una AMSES. Y el tratamiento de elección, en este caso, sería una cefalosporina de cuarta generación. Continuamos con otro microgrammo AMSES, citroalte freundi. Igualmente, ya sabemos que partimos que es un AMSES y vemos antibióticos de ahí para arriba. Ceftrazona, resistente. Cefoxitina, resistente. Cefepime está sensible. Y miramos los carbapenémicos que están sensibles. Entonces, aquí tenemos una bacteriemia por citroacter freundi, que es microorganismo AMSES. Y el tratamiento de elección sería cefalosporinas de cuarta o carbapenémicos. Tenemos enterobacter cloacis. Este es un neurocultivo tomado por sonda y vamos a interpretarlo. Este es otro microorganismo AMSES. Ceftrazona sensible. Este es para que lo tengan presente y no se me vayan a comer cefoxitina. Porque cefoxitina es el que me respalda siempre a toda ceftrazona, a todas las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, aquí tenemos este tipsito que deben de ir aprendiendo. Entonces, acá, si usted le llega a colocar ceftriazona y no recuerda de que el terapé cloacis es un AMSES que nace con esa resistencia, va a desreprimir ese AMSES y en menos de 72 horas ya vamos a tener una metalactamasa espectro extendido o una carbapenemasa y no va a haber mejoría clínica en estos pacientes. Entonces, recuerden, siempre después de ceftriazona deben de corroborar con cefoxitina. ¿Cuáles son las diferencias entre AMSES y betalactamasa de espectro extendido? Sencillo. Los microorganismos AMSES son resistentes al cefoxitin y son sensibles a cefepino. En cambio, las betalactamasa de espectro extendido son sensibles a cefoxitin y son resistentes a cefepino. Vamos a ver unos ejemplos de estos. Esta meningitis por ekericacoli iniciemos paso a paso. Allá al lado tenemos el chanquito. Ekericacoli, ampicilina, salió resistente. Decimos que es una penicilina hasta bajo pecho. Continuamos con la ampicilina subbactam, intermedio. Por beneficio del paciente lo tomamos como resistente y seguimos en el siguiente antibiótico. Hasta el momento vamos con una IRT. Pasamos a cefalosporina de primera generación donde encontramos que cefalotina está resistente. Vamos hasta ahí con una LEA. Luego vamos a las cefalosporinas de segunda generación que no están reportadas porque no van a distribuir al sistema nervioso central. Me reportan los de tercera generación en donde está cefotaxima y que también está resistente y cefoxifina, mire cómo está. Está sensible. Entonces ahí me está orientando. Ojo, posiblemente pueda ser una BLE. Efectivamente, pasamos a la cefalosporina de cuarta generación, cefepime, donde sale resistente. Y finalizamos viendo los carbapenémicos. Están sensibles. Entonces, esta meningitis por equeriquia coli con patón de resistencia, beta-lactamasa de espectro extendido, el tratamiento de elección serían los carbapenémicos. Más ejemplos. Este es un urocultivo por equeriquia coli. Vamos a ver paso a paso. Ampicilina está resistente. Ampicilina es un bactán intermedio. Cefalosporina de primera generación resistente. Hasta ahí vamos con una BLEA, beta-lactamasa de espectro ampliado. Ojo, que es muy diferente a la beta-lactamasa de espectro extendido. Pasamos a las cefalosporinas de segunda que no me reportan en este urocultivo, pero sí me reportan las de tercera generación. Miremos cefotaxime, que está resistente. Y recuerden que siempre hay que corroborar todas las cefalosporinas de tercera generación con cefoxitina. Mire que aquí se encuentra sensible. Pasamos a cefepime, donde está resistente. Hasta ahí vamos con una beta-lactamasa de espectro extendido o BLEA. Finalizamos con los carbapenémicos, en donde están sensibles. Entonces, acá tenemos una infección urinaria por ekeriquia coli con patrón de resistencia BLEA. Así es como deben de estar los diagnósticos en sus historias clínicas. Infección urinaria alta o baja por ekeriquia coli con patrón de resistencia BLEA. Y al momento y reportar los paraclínicos no es copiar y pegar los antibióticos, sensibilidad y el MIG. No, hay que interpretar el antibiograma. De ahí vamos a pasar. Ya cuando sale resistente a los carbapenémicos, entonces prendemos las alarmas. Ojo, hay posiblemente unas enzimas que se llaman carbapenemases. Hay unas pruebas que se realizan a nivel del laboratorio. Son pruebas manuales en donde se encuentra el test modificado de HOSH. Que si sale negativo, no es carbapenemasa. Luego le hacemos ácido borónico. Que si sale positivo, ojo, estamos frente a una carbapenemasa tipo clase A. Hacemos ácido borónico y con cloxacilina podemos tener una posible presencia AMC con pérdida de porinas o carbapenemases de la clase A con cefalosporinas AMC. También se realiza EDTA, que si sale positivo, ojo, estamos frente a una metalobetalactamasa. Vamos a ver unos ejemplos de estos. Este es un paciente en donde en hemocultivo se identificaron dos microorganismos. Como pueden ver, entonces, en el primer microorganismo es una cinetobacter baumani. Vamos a leer este cinetobacter baumani. La cinetobacter baumani hace parte de los microorganismos AMC. Entonces partimos a bueno, esos microorganismos AMC ya sabemos que no podemos utilizar ni cefalosporinas ni de primera ni de tercera generación en la cinetobacter baumani. Vemos cómo está resistente a a estos antimicrobianos. Incluso se me está llevando cefepime. Entonces, ahí vamos con una ble, pasamos a los carbapenímicos, está resistente. Entonces, aquí estamos frente a una posible carbapenemasa. Este mismo paciente se identificó en ese mismo hemocultivo pseudomonas aureginosa. Esta pseudomonas aureginosa encontramos que está sensible, ¿sí? en donde encontramos cefepime sensible, entonces me va a decir, ojo, aquí estamos frente a un AMC. Entonces, tenemos bacteriemia por acinatobacter baumani, productora de capapenemasa y pseudomonas aureginosa AMC. Este paciente, lo ideal es siempre confirmar con pruebas moleculares. Como yo soy egresado a la Universidad del Bosque, entonces envié al laboratorio de resistencia bacteriana estos microorganismos y ellos me reportaron, miren, ese microorganismo identificado se encontraron varios genes de resistencia dentro de los cuales se destaca OXA-23 que hay una resistencia adquirida a carbapenémicos y OXA-51 que hay una resistencia intrínseca a carbapenémicos. Eso fue porque previamente este paciente fue presionado con antibióticos de amplio espectro previamente. Para esto vamos a buscarle solución. En pediatría este artículo del año 2020 es muy interesante entonces donde toman estas carbapenemasas en el cultivo y dicen bueno, ¿cuánto está el MIG de meropene? Si el MIG de meropene se encuentra menor de 1 podemos utilizar meropene en infusión extendida fluoroquinolonas o si es una cistitis amenoclecosia. Si ese meropene está igual a 2 si es una cistitis o otra moderada infección podemos utilizar infusión extendida de meropene y si es susceptible adicionémosle un aminoglucosio o una fluoroquinolona. Si es una infección invasiva que tenga meropene resistente con un MIG de 2 entonces aquí ya tenemos que utilizar meropene en infusión extendida más aminoglucosios o un segundo o un segundo antibiótico que sea sensible a este a este a este antibiótico a esos antibióticos ya sea aminoglucosios quinolonas etc. Cuando el MIG de meropene me sale por encima de 4 entonces tenemos que ver es sensible a los nuevos betalactámicos con inhibidores de betalactamasas porque ya tenemos alternativas como ceftasimado y bactán que ya tenemos en nuestro país junto con la adición de astronauta esto ya aquí para acá es puro papel de infectología pediátrica o infectología de adultos esto es para que lo tengan presente este es un articulito de 5 hojitas muy fácil de entender en este programa incluso para la población pediátrica te dan todas las dosis que debemos de ajustar en el paciente pediátrico seguimos con los bacilos gran negativos no fermentadores de lactosa acá tenemos acinatácter baumani tenemos bucorderia cepacia y tenemos pseudomonas aureginosa también este natrofumona en maltofilia recordemos la resistencia natural de pseudomonas aureginosa es que es un AMC y de ahí para allá es que vamos a corroborar entonces partimos de ese hecho cefalosporina de tercera generación ambos resistente corroboramos con cefoxitina resistente y entonces ahí me está diciendo aquí hay una resistencia que es natural de pseudomonas aureginosa que es AMC luego pasamos a cefepime que está sensible sin embargo tengan cuidado con estos microorganismos especialmente con pseudomonas aureginosa porque debemos de llegar hasta el último antibiótico miren cómo está imipenem y meropenem están resistentes entonces aquí tenemos una pseudomonas aureginosa que nació con su resistencia natural pero que fue presionada previamente por antibióticos de amplio espectro y me la convirtieron en una carbapenemasa más ejemplos de pseudomonas aureginosa vemos en este caso cómo está resistente a los carbapenémicos aquí decimos miren aquí hay una carbapenemasa tipo BIM más ejemplos cuando hay resistencia solamente a imipenem porque hay una impermeabilidad o se perdió esa porina por donde entraban los antibióticos más ejemplos cuando sale meropenem resistente es porque está entrando el antibiótico pero me lo está expulsando esta pseudomonas aureginosa más ejemplos esta pseudomonas aureginosa partimos de que es una AMSE y ahí miramos para arriba comenzamos con la cefalosporina de tercera generación ceftacidima está resistente corroboramos con cefotaxime que es otra de tercera generación que está también resistente pasamos a cefepime cefepime está sensible piperacinato sovactán sensible y meropenem sensible este es un microorganismo una pseudomonas aureginosa AMSE cromosomal en pseudomonas aureginosa vamos a hacer un paréntesis que los antibióticos de elección son los aminoglucócidos quinolonas cefalosporina de cuarta generación carbapenémicos o piperacinato sovactán ya ahí depende de dónde ustedes encontraron el microorganismo por ejemplo si esta pseudomonas aureginosa estuviera en un hemocultivo podemos utilizar cefepime si tenemos un paciente con una sepsis de origen abdominal preferiblemente en este caso utilizamos puperacinato sovactán porque esta sovactán me da mayor cubrimiento de anaerobios de todos los microorganismos a nivel de abdominal así mismo si tenemos una infección ósea crónica por pseudomonas aureginosa podemos utilizar ciprofloxacina pasamos con asinetoácter baumani los fenotipos de resistencia asinetoácter baumani entonces cuando es totalmente lo normalito que es el fenotipo salvaje ellos son sensibles a ampicilina sulbactam sí ampicilina sulbactam listo entonces si tenemos un paciente estable tranquilo con una infección para asinetoácter baumani en donde está sensible ampicilina sulbactam lo podemos utilizar o un paciente que está estable y que tengamos sensibilidad ampicilina sulbactam podemos utilizar para eliminar asinetoácter baumani este es otro microorganismo AMSE igualmente mire que aquí lo primerito que vamos a leer es ampicilina sulbactam está intermedio tengamos cuidado partimos del hecho de que es una que es un AMSE pasamos a las cephalosponeras de tercera generación donde sale resistente cefepime que es una de cuarta generación está resistente hasta llevamos una ble pasamos a los carvapenémicos acá tenemos resistencia a los carvapenémicos entonces este sinetoácter baumani es una carvapenimasa ahí hacemos pruebas idealmente moleculares para identificar cuáles son esos genes de resistencia vamos a pasar con estenotrofumonas maltofilia el 90% de estenotrofumonas maltofilia son sensibles a timetropin sulfametogia sol y ese es el tratamiento de elección en estenotrofumonas maltofilia perdón finalizando para el uso apropiado de antibióticos para formular antibiótico hay que tener las respuestas a las siguientes preguntas entonces ¿hay realmente una infección bacteriana? siempre antes de iniciar antibióticos debemos de hacer cualquier esfuerzo para identificar el microorganismo ya sea a través de técnicas convencionales o cultivos o a través de biología molecular ¿qué y en dónde? ¿dónde está esta infección? ¿cuál es el síndrome clínico en sitio de la infección? recordemos que los microorganismos tienen trofismo por tejidos específicos la siguiente pregunta ¿a quién? ¿cuáles son esas características del paciente? la edad epidemiología no es lo mismo un paciente en etapa neonatal a un paciente adulto o adolescente mirar cuáles son las características del sistema inmune para pensar si hay microorganismos oportunistas en los inmunocomprometidos o si son microorganismos usuales en los inmunocompetentes ¿cuál es el mejor antibiótico a elegir? el antibiótico empírico se elige de acuerdo al sitio afectado o los pectógenos sospechados siempre considerar mecanismos de resistencia intrínseca o resistencias naturales y considerar la susceptibilidad local que va muy de la mano del comité de infecciones en las instituciones donde ustedes hacen la práctica donde laboran o donde van a trabajar en el futuro a través de qué vía vamos a manejar ese antibiótico ¿cuándo? ¿dónde es el inóculo? no es el mismo tratar un impético que una meningitis así mismo para el uso racional de antibióticos se debe escoger el medicamento apropiado a la dosis apropiada por el tiempo apropiado para eso es muy importante todas estas clases de antibiograma porque ya con el cultivo reportado ustedes ya saben cómo reportarlo hay que ajustar el manejo antimicrobiano y darle manejo dirigido siempre recuerden las consideraciones adicionales como los efectos adversos también los costos la hospitalización o darle manejo en casa y la terapia combinada hacer fácilmente ese switch de la terapia endovenosa oral cuando la condición clínica el paciente lo permita muchísimas gracias los invito a que me sigan a través de las redes sociales como infecto huampa y en mi canal de youtube infecto huampa también están grabados muchas clases de las cuales se pueden aprender de infectología pediátrica y infectología en general muchas gracias de las redes de las redes Gracias.